Hola gente, estoy aquí, soy Sigmaster con un nuevo vídeo de Porto y seguimos con la historia Acabo dejando de grabar hace exactamente 7 segundos y quiero seguir grabando A ver, a ver, a ver, quiero seguir con la historia, quiero seguir con la historia, quiero seguir Decidió que sea un poco más corto porque nada, me tengo que ir a dormir, pero bueno, da igual, da igual Y tengo que poner a realizar el vídeo de Fortnite 3 y aaaah, no me va a dar tiempo Al final tendré que realizar mañana y no poder subirlo, oh dios Aaaaah, que estoy niña de... vale Tengo ganas de jugar ¿Es por aquí o esto es solo un esterezo? Ah no, es por aquí Soy un genio Soy un genio A ver, un saludo ¿Quién quiere contribuir a la gente? Yo quiero Jejeje Bueno, como ya os habréis presentado en la cocina, dejame que me presente yo ahora Soy Gabe Johnson, el dueño de esto Esa voz servicial general de la encantadora Caroline y asistente Tranquilo, ya ha transferido vuestros horarios a los mismos de calidad de vuestra emisión ¿Verdad Caroline? Esa es el milagro de las instalaciones, y grita como un florón, los niños también se está casando ¿Colombien? Mmm... ¡Op! ¡Au! ¿What? ¿A dónde se ha llegado, tío? ¡Op! ¡Mierda! ¡Ja, ja! Estoy bien Ehm... Vamos a poner más contradicto Ahí... No, tío, ¿por qué de repente no caigo? Me cago en tal... ¡Op! ¡Uooo! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Soy un genio! ¿Qué me está diciendo que ahí no hay nada? No me lo creo ¡Ja, ja, ja! No me lo creo Ahí tiene que haber un misterio de jugar algo ¿No? O a lo mejor simplemente me estoy imaginando cosas Ah, no hay nada Simplemente no hay... ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale a hacer esto? ¡Jo! Pensaba que había un misterio de jugar algo, ¿vale? No me voy a decir la culpa ¡Me cago en todo! ¿En serio me he brillado tanto? ¡Jop! ¡Aaah! Me cago en tal... En serio Ya está Se ha funcionado No se ha haciendo ni caso Lo que me está diciendo el tío ese de la grabación Pero... ¡Oh! ¡Oh! Me voy a poder comer de lujo ¿En serio? ¡Joder! Me voy a dejar coger el tele Sí, máquinas de escribir O sea, tiene una... Una máquina que distribuye tus células Y tus átomos por... Por el universo De un portal a otro Y usan máquinas de escribir Tienen claras sus prioridades, ¿eh? ¡Jobar! No te vas a dejar con la mesa Pero también las tienes claras, ¿eh? Seguro que es rubia ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha metido con las rubias! ¡Dios mío! ¡La broma, coño! ¡Que te vas a acordar! ¡Con humor! ¡Con humor! ¡Co-o-o-o! Hori... ¡Co-o-o! Y me perdí el de la torreta que canta Y... No, que perderos Joder, 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 joder Oh, no, tío Quiero bajarme, quiero bajarme ¡Dejarme, bajarme! Obviamente que por estos huecos Malditos muros invisibles ¡Valve! ¡Quiero saltar! Hay un botonajo que me hace bajar el sensor ¿Puedo saltar? Si quiero Tengo que tener la ilusión de hacerlo bajar ¡No! La serie de escaleras Pero si es más le subo por la escalera O sea que me bajo por la escalera Simplemente puedo hacer No, tío Yo me bajo las escaleras Y me las subo las escaleras Así suslo Podría ser Oh, vale, ya lo pillado Vale Pues mira Por hacer la tontería de bajar las escaleras Ya sé cómo pasarme esta parte Quiero ver si están No están rotas Oh, Dios Que casi me caigo Y tengo que volver a subir todo Con mis ganas Tío ¿Cuánto he subido con el ascensor? Que no me ha parecido tanto Da igual que hacer deporte Y que por eso son crujitas en forma Oye, como el gesto de repente se cae ahí Y a lo de destrucción de escenario Pues solamente porque he bajado Y no es una secuencia Oh, Dios mío Vale, Dios Pero no va a ocurrir Y todos lo sabemos Llevo aquí cosa de dos minutos Y no he avanzado nada Y que sí Me da igual Esto es for fun Ahí está rota Vale, sí Es lo que quería ver La parte en que estaba rota Ok Pujalo para arriba Pues ya he puesto un... Sí Lo sé Dejadme tranquilo Podría tirarme simplemente Y coger el ascensor de nuevo Pero me... Hay que hacer deporte Ya he dicho que He puesto sus crujitas en forma Y esas pantorrillas Vamos, chicas Moved los músculos Hay que hacer ejercicios Subiendo las escaleras Pasito a pasito Con una música ambiental Que estará en vuestras cabezas Porque si no Me salta el copyright Vamos Escalón, escalón, escalón Y... Escalón, escalón, escalón Escalón Porque subo tan rápido Que no me da tiempo Y ya decir la palabra Escalón, escalón, escalón Escalón, escalón Escalón, escalón Rolón, rolón Dijo el gato Marrameau Vale Sí, lo sé Me aburro mucho Es que no sé yo Si va a ser por aquí Voy a probar, vale Pero yo creo que no va a ser Que realmente esto no es... No, no, pero vale Voy a probar Pero yo creo que no Míralo No era así Me han engañado Me siento estafado, tío Me siento ultrajadamente estafado Tío Yo pensaba que era así No, obviamente O sea, entonces ¿Por qué esta es A lo mejor Hay alguna manía De llegar a algún sitio O algo ¡Oh! Vale Ya lo estoy viendo Debería un segundo Hacer una cosa Vale, voy a ponerlo Ahí Y quiero Comprobar si Si necesitas plantar un pino Aviso Vamos a apuntarte Con un superconductor A plena potencia Hasta que acabe La siguiente prueba Te seré franco En este caso Lo hacemos solo Para ver qué pasa No tenemos ni idea Probablemente nada En el mejor de los casos Podrías obtener superpoderes En el peor tumores Pero te los extirparemos Si te has cortado En el transcurso De una prueba Puede que hayas comprobado Que tu sangre es ahora gasolina Es normal Te hemos irradiado Con un láser invisible Que convierte la sangre En gasolina Así que quiere decir Que funciona Si necesitas plantar Un pino Después de las siguientes pruebas Avisa a un asistente Porque es muy probable Que lo que salga Sea carbón Es solo temporal No te asustes Eso sí Si después de una semana No se te pasa Asústate y ven a vernos Porque eso no es Lo que debería pasar What? ¿Qué haces esto? Estoy con la gente Wey Wey Me ha salido ahí Eso Me ha salido del corazón Vale Me ha salido del corazón De dentro Hacen con la gente Esta gente Y va a redundancia Vale Sí Que voy Loco Cógeme Voy a llegar Sí Yo quiero ir ahí ¿Cómo llego hasta ahí? No, no, no ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cómo? Me cago en todo ¿Cómo llego hasta ahí? Vamos a ver Eso sí Quiero intentar llegar hasta ahí Me da igual que este video Se haga muy No hagamos nada Me da igual Me da igual Me da igual Quiero llegar hasta ese punto Ya hemos oído los audios Así que no tenemos Poder ir para allá Me cago en todo Quiero saber que haya ahí Yo creo que si Me muevo un poco Hacia la derecha Puedo llegar Sí, sí, sí Quiero saber que haya ahí No, porque llego un poco Mmm Me da igual Voy a probar Voy a probar Quiero probarlo Que voy Locker ¡Weehoo! No, no llego No llego No llego, tío ¿Y cómo llego hasta ahí? Lo han puesto por decoración Simplemente No sé, tío Me parece muy raro Mmm No No Vale, no me engañas Voy a mirar con el zoom Un segundo Voy a irme hasta ahí Voy a mirar eso con el zoom Voy a ponerlo desde aquí No, no es nada Verdad No Joder Tío Yo me había ilusionado Tío Lleva siempre de tiempo Porque me ilusionan Con promesas falsas Llevamos 5 minutos No, 5, 7 minutos Aquí, en serio Sin hacer más Bueno Vamos contigo con esto Y anda Que es lo que nos cierra Ahora mismo ¡Oh, Dios mío! ¿Puedo volar? Justito, justito Se è ¡Pais ha ere Friends! ¿Qué he hecho? ¿Qué ha activado? ¿Qué ha activado? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé lo que he hecho No sé lo que he hecho, tío No sé lo que he hecho No sé lo que he hecho No sé lo que he hecho Hay dos que no sé lo que he hecho ¿Qué he hecho, tío? Oh, no sé ¿Qué he hecho, tío? Que no lo sé Ah, no puedo Esto puede ir por aquí No, ¿verdad? Vale Pues 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 Inuzcar está jugando Un montón de juegos hoy Agarres mod Al no sé qué Ahora el Skyrim Ah, nunca he subido Skyrim What? Es por aquí ¿En serio? Ah, vale, vale Ya, ya, ya A ver, a ver Tampoco se puede ir por aquí, ¿no? Que tal No había visto, tío No había visto esto Oh, tiene el flow ¿Veis cómo se es peña que venía hasta aquí? Los grandes descubrimientos se hacen a hombros de gigantes Nosotros no En Aperture los hacemos desde cero Nadie los lleva de la mano Pocky Pocky Lévame hasta ti Guapo ¿Dónde está mi grados? Quiero a mi grados Quiero a mi... El pájaro ese se va a enterar Se va a enterar el pájaro ese Como lo pillo y la voy a crecer vivo Bueno, luego se vuelve a buen agrado y me va a intentar matar seguramente, ¿no? Si no me ha matado el día antes Ah, tío A este paso voy a acabar viéndome Oh Nacho, no vas a dejarme No eres parte del grupo de control Tu gel es de verdad El que te precedió daría pintura azul Jeje, en bromas aparte es cierto Se rompió todos los huesos de las piernas Trágico, pero es clarecedor O eso dicen Yo estoy aquí Oh, Dios mío, estoy ahí Eh, creo que no me ent... Antes esto era eso de ahí Y ahora es esta pistolita Jeje What? ¿Qué es esto? Oh Oh Voto Que voto Que voto y cuando voto me da una bajada de FPS Que magia es esta? Uh, que llega la ahí Que magia es esta, loco? Que cuando voto me da una bajada de FPS ¿Qué es eso? Creo que los viejos No hace gracia No, 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 no What, what, what? No, mierda Que voy, loco Que voy Que voy No No, la verdad, vale Uy, casi, casi, eh Y voy Wuhuuu En el laboratorio me dicen que no debería haber mencionado el grupo de control También que debería dejar de grabar estos mensajes Eso me dio una idea Voy a grabar más mensajes Yo pago las facturas Puedo decir lo que me dé la gana del grupo de control El tío está chiflado, eh Oh, vale, está bien Esto... ¿Y ahora? Eh... Ah Eh... El tío está chiflado Seguro que el creo aglados Con su mente perversa ¿Es por ahí? ¿Es por ahí? ¿Por dónde estoy? Ah, no sé por dónde estoy Ah, no sé por dónde estoy Madre escala, tío No Ah, o sea, simplemente llego hasta aquí Y no hay nada No hay nada Simplemente es esto, vale Muy interesante Muy interesante Muy interesante What? Pues... What? Claro que puede que no tuvieses tumores No te preocupes Si te sentaste en la sala de espera Sin llevar calzoncillos de plomo Ahora los tienes Dios mío O sea... What? La gente estaba fatal de la cabeza, eh Yo no quiero decir nada Yo no quiero decir nada No, 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 no Yo no quiero ir rebotando Yo no quiero ir rebotando Yo no quiero ir rebotando Estoy mirando por dónde tengo que ir No, no, no No hay Perfecto ¿Vera que guapo? ¡Yeehaw! ¡Yeehaw! Perfecto ¡Yeehaw! Y obviamente Ahí Pero bájate tonto, ¿sabéis? ¡Ugh! Vale, ya ¡Oh! ¡Oh! No lo veo ¡Ah! Vale, sí, ya lo veo Muy tonto Cuando me pongo ¡Ugh! ¡Materatsu! Ya ¿Oh, serio? No No, no, no estoy bien ¿Cuál? No me fastidies No Tengo que bajar por ahí, ¿verdad? O esto es... Ah, no, si bajo por ahí muero Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pro! Esto es muy pro, ¿eh? Oh, Dios mío Eso es muy pro, Dios mío Ah, si fue para antes, tío Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado Oh, Dios mío ¡Puedo llegar hasta el fin del... ¡Nooo! No, en serio O sea, me lo estás diciendo en serio, tío ¡Ahí, Dios mío! ¡Ahí, Dios mío! ¡Fly! ¡To the rich of the world! Por si estás cubierto de ese gel repulsor Ten en cuenta el siguiente consejo del laboratorio No dejes que te cubra el gel repulsor Aún no tenemos claro qué es lo que tiene de malo Pero sí lo siguiente Que es muy activo Y que no le gustan los esqueletos humanos ¡Whaaaat! Uy, yo me la hago Me la hago What the fuck, tío O sea ¿Qué? ¿Qué? Este juego ya no tiene sentido Pues, 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 pues Pues no voy a tardar mucho más Sin dejar el vídeo De hecho, que tenía poco tiempo No hemos hecho nada, ¿sabes? Estas esferas están compuestas de amianto, por cierto Ahuyenta a las ratas Avísanos si te falta el aliento Sufres una tos seca persistente O se te para el corazón Porque nada de eso es parte de la prueba Es por el amianto La buena noticia es que los síntomas Del envenenamiento por amianto Muestran una latencia de 40,6 años Así que si tienes más de 30 años Casi te hará gracia En el peor de los casos Te perderás algunas facturas de dominó Pero habrás contribuido a un salto En el avance de la ciencia He metido esas cifras en la calculadora Ese tío está muy mal De la cabeza, ¿eh? Yo no digo nada Y... ¿Qué te va a hacer? No, en serio Que te va a hacer Vale Me pediría a ponerlo en la pared Ahí Me gusta tu estilo Sigues tus propias redes Igual que yo Me decían que no podía despedir a alguien Por ir en silla de ruedas Aún así lo hice Rampas son caras Sí Ese tío me cae mal Dame mi... What? Oh, vale Ya veo Oh Oh, se me mancha la carita Oh, mira Esto si quiero que se moje la pared Me pote en la cara Uy, que se mancha Oh, ya lo mancha todo con él Oh El lazo para todos Oh, Dios mío Unos segundos y... Oh Oh Oh, qué chulo Oye, mira Oye, mira Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye Oye, oye Oye, oye 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 No estoy pasando pipa, tío No, tío No, tío No voy a hacer eso Eh No, déjame Que no, tío Que quiero No, tío Tío No me entiendes No, tío Ahora Cojines Y almohadas Peje Y no se Oh, mira Wihuu Wihuu Y ya está Así se resuelve todo Manchándome todo con pintura Oh, vale Todo muy bonito No, mierda O sea Aquí va Grache Esto Ah Wihuu Dios Bueno Vamos a dejarlo Por aquí En cuanto resuelva esto Ah, perfecto Perfecto Nada, nada No, mira No Gracias Gracias Oh, vale Claro, soy yo Que tiene que Vale Pillado He pillado No Que no quiero dejar de rebotar Coñe Coñe Ahí Perfecto Todo muy Uy De algo así Reboto Sin fin y más allá Y Wihuuu 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 Y vamos a dejarlo por aquí Ese café que pedimos antes Contenía calcio fluorescente Para que pudiésemos medir tu actividad Hay una mínima posibilidad de que el calcio se endurezca y vitrifique tu lóbulo frontal En fin, no te agobies pensando en eso De hecho, imagínate que ocurre y acobiarte provoca dicha reacción Vale, ya Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí Venga, chicos, hasta luego Adiós